Seguimos amigos, los primeros resultados de la elección de asambleístas nacionales evidencian que dos partidos se llevan gran parte de las curules. Se trata de la Unión por la Esperanza y Pachacútic. La nueva Asamblea Nacional empieza a tomar forma tras el proceso electoral. Según las actas procesadas por el Consejo Nacional Electoral, los 15 escaños de asambleístas nacionales serían ocupados por los siguientes partidos. Unes, cinco escaños. Pachacútic, tres escaños. La Izquierda Democrática, Creo y el PSC tienen dos escaños cada organización política y Alianza Honestidad, un escaño. Entonces, por Unes entrarían Pierina Correa, Ricardo Ulcuango, Irina Corral, José Agualzaca, Paola Cabezas. Por Pachacútic, Salvador Quixpe, Berta Sánchez, Ricardo Vanegas Cortázar. Por la Izquierda Democrática, Vilma Andrade y Etiel Zambrano. Por Creo, César Monge y Natalia Arias. Por el PSC, Henry Cronfle y Natalia Viteri. Y Alianza por la Honestidad, Fernando Villavicencio. Esto puede cambiar hasta que no se declaren resultados definitivos y hay que tomar en cuenta que también hay un porcentaje importante de actas. Aquí hablan del 16.46% que tienen algún tipo de novedad, lo que significa que eso va a tener que revisar el Consejo Nacional Electoral. Según esta experta en temas electorales de la UDLA, el método está relacionado con la votación de los candidatos presidenciales. Podemos ver que hay algunas sorpresas, algunos partidos que por haber obtenido buenos porcentajes en sus candidatos presidenciales, también lo han hecho en muchos de los asambleístas provinciales también. Entonces vamos a tener, por ejemplo, me parece a mí un bloque de la Izquierda Democrática mucho más importante de lo que hubo en las elecciones anteriores. Ahora, durante los últimos periodos legislativos, los asambleístas más votados fueron designados presidentes de la Asamblea. Los tres que encabecen las listas más votadas podrían tener esa opción, aunque dependerá de la conformación de las bancadas legislativas con los asambleístas independientes. En Quito, Andrea Samaniego, 24.